vale pues venga le damos vamos a ver el evento este de son y qué tal está zona de la colina de las alubias venga tócate los cojones y aquí hay que hacer atravesar anillos supongo yo digo yo no sé igual no vamos allá con los anillos de sonic ni idea de las pruebas eso sí bueno que fallamos pues hemos fallado para eso están las prácticas loco para qué están ramón pasos tan ramón tiene pelos vamos a ver el escenario no sé lo que habrá que hacer la verdad no tengo ni puñetera idea de ni fucking idea tengo prate que le cuesta cargar que se peta a ti lo veis como petado soy yo what pero por qué pierde el sonido no lo entiendo hay que coger 20 anillos pues venga cojamos los ahí vale no no hagas la no hagas la croqueta no hagas la croquetilla amigo vale olí marcos hay que me caigo no quería caerme y por aquí puedo subir supongo que sí no sí vamos vamos que nos quedan tres y esto donde lleva a que es para subir hijo de puta ah ah pero él tampoco se ha quedado o nos queda uno marcos ahí estamos putos amos ah que son 20 por cada uno claro que esto no es parejas yo mis 20 y marco sus 20 es verdad se me va la olla tío se me va la olla pero viene vamos 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 muchacho muchacho hay alguno que lleva mira este ya clasificado a este le falta poco faltan tres anillos y ya los tiene ahí está con el soniquete de son y que qué bueno vamos a ver otra vez hay siempre el mismo juego es siempre el mismo minijuego vale habrá que tenerlo en cuenta ya por lo menos sabemos cómo va la vaina marcos vamos a ver como que al principio le cuesta un pelín cargar eh ala venga quítame unos cuantos más y ves que tal amigo no que perraco va tío fatal eh madre mía ese se ha llevado todos los anillacos eh no como me han tirado que cabrones tío yo creo que es casi que mejor si te quedas aquí vas cogiendo por aquí yo creo que es casi hasta mejor fíjate lo que te digo vamos dando vueltas por aquí mira vaya hombre apartad perracos dejen paso a los ganadores te los quito marcos te los arrebato ay los anillos se arrebatan bata 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 bombón y sal borota si le tocan las pelotas vamos 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 yo soy más de super mario pero también jugué mucho a sonic eh de pequeño o si que no digo nada vamos por aquí a ver si nos lleva a otro sitio yo que sé tío nada aquí no hay ni un anillo tío ni uno esto sí 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 ay que hijo de la gran puta me faltan dos me faltan dos cabrones corre rápido rápido salta aquí ahí estamos abajo es más fácil si vas dando vueltas y tarde o temprano los pillas pasa que bueno me recorro el nivel también por sabes por descubrirlo un poquito oh oh que está ocurriendo what la tremenda petada eh aquí hay uno con 31 puntos con 34 cuánto coja uno ahí estamos habrá que quedarse abajo yo creo eh de todas formas me creía que iban a ser más pruebas diferentes vamos a ver y el final como será reclu que paso silva luis bienvenido por las zonas mira siempre lo mismo me imagino que el que clasifique el primero gana la corona o no sé digo yo no sé cómo irá esto eh la gracia es que han hecho una nueva para un evento ya 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 también es verdad también es verdad totalmente cherto cherto mira si logro pillar esto a la primera hostia 50 anillos eh ojo marcos quitándome anillos como puede ser esto viene a mi stream a choricearme anillos fatal eh no no te tropieces amigo vamos ahí ahí esto no sale si no sale sigo corriendo sigo corriendo sigo corriendo me voy a meter por aquí he pillado un anillo vamos 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 vale vamos cogiendo no fuck fuck no hay que seguir lo mejor es seguir si te paras para atrás malo eh vamos 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 darme anillos darme anillos perracos darme anillacos darme anillacos cabrones no pero no te frenes es que tengo el mando jodido tío no mierda complicado eh la final cuidado ha ganado aquí el flipado en 43 me quedé casi yo en 40 casi casi bueno para ser la primera vez que tocamos el minijuego yo creo que no está mal no no está mal el mando va pues pichí pichí eh demasiado demasiado vamos 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 muchachos siempre hay huequitos si si ahí mira este Sonic que flipado que es adiós no con gusanear tío con gusanear tío como le gusta gusanear vamos 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 muchacho muchacho ahí estamos apenas me meto al Fallwish como ah que no o sea que no has mirado lo del evento ¿no? ahora te invito señor esta forma de los que invite si alguno si no los desbloqueamos nosotros si alguno falta decirlo mira Tails pero es que son de pago tronco poner alguna skin no te estoy diciendo que las pongas todas con la moneda del juego pero yo que sé una o dos con la moneda del juego por lo menos que aún así no tengo que me he gastado un montón de kudos por cierto ¿alguno de vosotros sabéis cuando se acaba la temporada? es que no sé cómo se mira eso tío no sé cómo es para mirar el fin de temporada porque creo que te dan pues de lo que hayas hecho a lo largo de la temporada luego todo eso te lo dan en kudos y creo que te dan un huevo de kudos pero no sé cuándo se acaba ni cómo se mira ni nada venga 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 muchacho mira este dando saltitos vamos que te quedan tres amigo ahí a este le queda una sea quien sea vale a este le quedan otras tres ahí está a este le queda una ya está 19 días por lo que yo sé 13 de septiembre ah vale perfecto chicos perfecto perfecto joder 19 días todavía si alguien se quiere apuntar que me lo diga eh aviso nunca salgo en el medio el que sale ahí en el medio sale con ventaja vamos 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 mira voy a ir directamente para acá no tío que se me frena el cocodrilo saca muelas de mb vamos 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 muchacho me voy a meter por aquí por cambiar un rato de lado sabes más que nada es por eso wow fatal eh aparta 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 ala que hostia a ver a ver a ver vale 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 lo tengo lo tengo lo tengo lo tengo aquí pum ahí ahí Héctor se lo está perdiendo esto lo jugará luego a la noche supongo yo eh no lo sé hasta luego cabrón hijo de puta hijo de puta madre mía estoy peleándola eh qué cabrones ahí holi juego con desventaja perracos ya podréis buah fatal eh muy triste muy triste tristísimo diría yo eh ¿eh? ¿por qué no los estoy cogiendo? what ahora sí vale dos más ahí estamos 19 días y 500 noches yo tengo una pichu vale ahora te invito no sé si te tengo a ti en la epic eh ahora que lo estoy pensando no sé si te tengo a ti en la epic vete mandándome una petición por si acaso el barra baja reclub pichu la primera en mayúscula el resto en minúscula y ahora te invito hombre vamos marco vamos que tú puedes no se diga ahí ahí venga tres más esas tres mira que jugosas mmm ala madre mía ala o ya estaría lo que pasa es que este mapa luego lo quitarán no esto será para este evento luego a la verga lupe ¿no? supongo yo a ver dónde empiezo vale empiezo abajo pues como siempre de que me sorprendo vamos a ver si me sale bien lo que quiero hacer acabo de jugar una y se me da muy mal este modo bueno no es muy allá el modo la verdad yo sobre todo lo estoy jugando para desbloquear la movida mira clank como se me adelante me quita los anillacos ¿eh? que perraco uno llevo lamentable espectáculo madre ya han cogido toda la montaña bueno no toda toda no vamos 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 no tío tan cerca y a la vez tan lejos me cago en la puta no voy a hacer nada pero nada cero cero limonero corre corre cocodrilo me adelanta aquí el flipao este que salto de mierda tío vamos 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 no voy a ganar lo veo imposibilísimo imposibilísimo lo veo madre no el perraco el perraco este me lo quita todo tío ahora llego a buenas horas llego voy para abajo ala manera de rodar a ver a ver apártense nada es bastante bastante más frustrante esto todavía quien ha ganado vale este mira lleva puesto lo de los anillos de sonic ahí estamos pues falta poquito ya falta poquito ya yo hubiese dejado este de los anillos el primero el segundo uno de obstáculos y el tercero algo de enfrentarte así lo hubiese hecho yo yo soy sincero en estas cosas no voy a decir oh que de puta madre oh como mola solo porque sea sonic sabes no voy a hacer eso ya digo que a mi sonic me gusta pero las bolas las bolas me mola de ese nivel tío se nota no no digo algo no digo las bolas pero algo parecido sabes a ver no sepa que he hecho eso la verdad he perdido más tiempo que otra cosa anda venga ya si estaba yo delante de él tío que cojones injusticia eh injusticia y hay veces que los saltos me salen como el reverendo orto terrible terrible eh terrible aparta 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 uff probando la hija que casi se llega no he llegado pero por poquito a las classificated vamos marco vamos que tú puedes una más ahí está nada si es más que nada por desbloquear las cosas y tampoco te crees que me hace especial ilusión eh el mapita este me has mandado la petición pichu no me ha llegado eh me clasifiqué agarrando solo la montañista y tres abajo o sea subir bajar subir bajar ¿no? este modo en Estados Unidos tiene que ser horrible el bodyblock si si yo creo que estoy escuchando a Pedro gritar jejeje si que tiene que ser horrible así ala no no solo agarrando esa montañita o sea la de arriba hostia vamos que te quedas ahí y ahí ya lo haces ¿no? eh pues igual ojo eh mira Tails ojo que igual es el secreto de de la vida fatal eh no quería hacer eso la verdad juego con una desventaja terrible pero vamos 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 subamos por aquí hay que practicar el subirse ahí es complicado pero hay que practicarlo vale rápido rápido muchacho no estoy cogiendo nada ay que me chogo con Marcos nada 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 están todos aquí eh están todos aquí la madre que los parió ahí arriba no había nada menos mal que no me subió escúchame ¿dónde están los anillos tío? aquí aquí ahí muy triste eh muy triste ups vamos 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 no quería no mierda si que me tenía que haber metido suelta suelta esos anillos what ah que se ha clasificado joder que potra agarrarle justo cuando se clasifica escúchame pero ¿qué está ocurriendo? mira 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 como se me frena el cocodrilo saca muelas tío corre no me lo va a quitar hecho ala gracias hecho hijo de puta mierda vamos 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 uy que complicado esta vez no pero no te frenes amigo oh vámonos pues mira en esta ocasión me ha ayudado que se frene vamos silva uff uff venga que tú puedes tú puedes con ello dale calor saludos al drift ya te digo ya te digo boludo ahí abajo ahí abajo eso es oh silva quedó fuera lástima si la final si la final es muy complicado ganarla venga a ver si salgo arriba tranqui ¿cuánto te queda para terminar el evento? pues creo que después de esta ya estaría pasado eh creo creo vamos eso te lo confirmaré ahora cuando acabemos mira Marcos detrás tuya está ahí eso colocado que flipa Pedrito vamos no pues si ya empiezan quitándome de esto pero tío what the fuck ahí hubiese estado bien eso eso es eso es eso es lo que yo quería nada iba a saltar pero ya no merece la pierna joder ojo oh no tío eso me podía haber dado una ventaja bestial eh vamos a ver mira como se frena el cocodrilo tío no me jodas voy a bajarme un rato a ver si quieren aparecer no pues nada voy para arriba otra vez a ti no egocéntrico a Silva ah que le dices a Silva vale vale egocéntrico que perraco yo que sé loco adiós no me echo ni la mitad apenas llevo una partida de esto lo acabamos para que se lo consiga Silva también y Pichu no sé si me ha mandado la petición ahora lo miraremos a ver venga va que sí 10 fragmentos ah por alguna misión que me habré hecho mírale que por ser su stream se cree el centro de atención hombre como lo sabes Marcos como lo sabes pues mira lo que me queda a mí recoge anillos en la ronda 2 me faltan 15 anillos dame de esto dame esto dame esto y solo me falta eso ahí me quedan como 5 misiones porque completé 4 en una partida pues igual en esta hasta te las sacas eh debemos saber es que claro depende la ronda 1 la 2 y la 3 cada una tiene sabes pero vamos que no no me mola mucho este modo eh no te creas que me hace especial ilusión aparta perraco oh ahí lo está cogiendo el otro joder tío tristísimo madre mía bueno pues me voy para abajo si os vais a poner así a ver rápido rápido muchacho como se frena tío bendito mando te ha desconectado silva como what que extraño no no entiendo y si no salimos pasa que a mi lo que me queda es en la ronda 2 ahí estamos si no salimos te vuelvo a invitar venga salimos pues espérate que vamos para afuera si conozco a pedro estará echando humo con el body ya 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 hombre si si pedro es el puto amo si si por eso digo que si habrá ganado alguna yo me imagino que si yo me imagino que si vale estás no silva luis no te he visto señor veo a pedro o sea a pedro a marcos pero a silva no le veo me salió un parejamiento cancelado what the fuck que extraño no igual es la conexión eh silva me quedo por las sombras abracuitos abracitos que bien leo bienvenida catinchi que tal está en las sombras observándonos peligro peligro me saco del grupo pues espérate que acabemos esta bueno esta no tendría que ser la segunda en todo caso y te vuelvo a invitar silva si no reinicia falgais por si acaso eh señor reinicia falgais por si las moscas mejor prevenir que caída más idiota tío es el mando que me da unos fallos que a pepinas ¿sabes? dame uno hijo de puta que me falta uno nada tío es que así no se puede jugar a este juego tengo el teclado roto y el mando roto no os lo comáis de vista tengo roto del teclado en la tecla A el tabulador la Q y el 1 va a medias y luego del mando me falla la palanca como le pesa el culo a ese cocodrilo madre mía si 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 pero es por esto no puedo jugar tío no puedo jugar igual mañana ni traigo directo depende porque si voy si tanto el mando como el teclado me van a ir igual no puedo jugar a gusto al RAF no puedo jugar a gusto a esto a nada de mando avísame cuando hayas abierto falga y silva para la próxima te invito señor de todas formas aquí como no hace falta ganar compraste el red dragon el red dragon que red dragon eso que es ya lo abrí vale pues ahora te invito señor el red dragon no se lo que es no tengo ni idea vale tengo que coger aquí si cojo 15 anillos ya lo tendría hecho si me dejan claro si me dejan nos vamos a querer toda la vida si nos dejan te llevo de la mano corazón y nos vamos se me va la olla no lo tengáis en cuenta ya me iréis conociendo y esas cosillas que cojones es que como pises ahí pasa como en la de las escaleras pegas un tropezón terrible ole mío 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 yo voy al contrario que la gente y no me sale ni un puto anillo tío ni uno voy para arriba otra vez a ver ahora te leo silva give me one second please hijos de puta mierda mal de fatal este modo es asqueroso tío es el modo asqueroso no soy quien para juzgar mucho este juego porque yo soy bastante nuevo en Fall Guys pero no te creas que me hace mucha gracia el modo este y menos con mi cocodrilo frenado ya te digo ole vamos vamos pilla velocidad hombre ahí estamos red dragon kumara k552 es un teclado mecánico calidad precio es muy bueno ah si red dragon k552 vale pues luego me lo miraré a ver en yo que se en amazon o por ahí a ver cuanto cuesta es que necesito un teclado tío me guste o no el ratón no porque el ratón va bien pero teclado si si o si tengo que comprarme uno no puedo estar es que si tu me ves dándole ahí al tabulador a muerte cuando tengo que hacer algo con el tabulador para los juegos de supervivencia y tal que suele ser en el menú si si en amazon vale 35 euros ah bueno no es caro no es caro me le echaré un ojo si si gracias señor por el por el aviso venga va la final finish you finish for eso es de un clásico eh de que juego es esa frase finish you finish for a ver quien lo sabe es un clásico pero total y clásico eh venga va pues nada me alegro eh muchas gracias chavales sois la re hostia hijos de puta muchos sonis para el cuerpo cabrones me voy a esperar aquí me voy a esperar aquí a ver si vuelven a aparecer ahí 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 otro truco eh estoy descubriendo truquitos aquí como quien no quiere la cosa sabes no tío se hace la tropezada vamos 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 muchacho no la tropezadiña tío pero y este porque nos ha tropezado el perraco no es que se me frena el cocodrilo tío eso es una desventaja espectacular estoy aquí teniendo un duelo contra este ay nos hemos caído los dos me agarra y me agarra el perraco nada nada ya habrá alguno que tenga los casi los 50 y si no al tiempo vamos vamos nada flipas eh hombre pedro pedrito hay un huequito no quieres entrar estás invitadísimo pedro que invitadísimo pedro estábamos hablando antes mal de ti eh mentira ala ya estaría hecho a quien le falta silva como va como va el reto ah bueno claro si silva no estaba en esta partida me la voy a equipar oye fíjate venga va vamos a invitar a silva a pedrito no se lo han currado demasiado eh tanto tanto el sonic lo que decía antes yo creo que mejor jugamos uno más de esto y jugamos escuadrón vale es una tremenda mierda hablando mal y pronto eh si si queréis le damos esta y cambiamos a escuadrones no se pedro si lo tendrá ya desbloqueado o no no lo se pero vamos que no hay que ganar ni siquiera da igual esas zapatillas son una mierda si son una mierda la verdad lo reconozco soy Ampeter son una mierda pero bueno la quería desbloquear por desbloquear todas las movidas del juego más que nada dame anillos muchachos muchachos mira 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 como los llevo mira como los llevo tengo el salami en oferta vamos 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 cocodrilo puto amo se los voy quitando Marcos se los voy quitando a Marcos delante de él vale a ver Marcos Marcos llevas tres Marcos terrible eh terrible esto no se lo voy a contar a Héctor porque si se lo cuento te va a hacer bullying eh yo no digo nada eh vale Silva lleva ocho uff y Marcos cinco uff 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 ojo que el que cuenta con desventajas soy yo eh que os está ocurriendo estoy de coña en verdad ya me iréis pillando ya me iréis pillando vamos Silva ahí está vamos Marcos a Marcos le ha encantado también el modo Pedro se solidariza contigo Marcos eh yo no digo nada le ha encantado ya te digo que si le ha encantado no le diré nada a Héctor ¿eh? a no ser a no ser Marcos está enfadadísimo ooooh demasiado demasiado caro el mando de la play como para golpearlo por esta basura hombre eso si es verdad yo no hago eso ya antes si antes le pegaba puñetazos a los mandos Hasta que me cargué uno de la Play Y creo que uno de la 360 Entonces, sí, sí, cada vez le importan menos Los modos de juego a la Epic Sí, sí, cada vez se le ocurran menos Que no te había leído, Pedro, sí, sí Han metido aquí un mapa Tres rondas en el mismo mapa y fuera En cada uno a coger más anillos Tío No me convence, ¿eh? Y con mi cocodrilo dislésico menos todavía Un poco dislésico el chaval What? En fin ¡Hijo de puta! Déjame algún anillo, perraco Ahora sé lo que estaba sintiendo Marcos antes, ¿eh? Ala, sí, sí Vete por arriba Vete tú por arriba para coger un anillo Bueno, que realmente Tampoco ha cambiado mucho la cosa Bueno, pues me voy para abajo Porque me tenéis hasta el coños ¡Bling, bling, bling, bling! ¿What? Salto, lamentable espectáculo, ¿eh? Vamos, vamos, vamos Vamos, cocodrilo Mira, mira Silva Ya le da igual Se rinde Está hasta los huevos ya Ahora te esperas aquí un poco Y tienes posibilidades De esto, ¿ves? ¡Eh! Truquito del trabuquito Bueno, bueno, bueno Que soy novato Pero algún que otro truco Me va saliendo, ¿eh? No está mal Si es que no sé para qué intento subir Si es que no lo sé ¿Por qué haces esas cosas con el cuerpo humano? A ver, el mongus Siempre me jode los mongus Yo no sé cómo lo hacen A tomar por culo Venga, va Bueno Me quedan seis anillos Qué tremendo modo Han metido ¡Oh! Espectacular Goti, ¿eh? Goti se ha asegurado Garantizado Venga, dos más ¡Ahí! ¡Goti este modo, eh! Mira Silva Es que no quieren intentarlo Está del modo este Hasta los testículos No me extraña Marcos O sea, Marcos Pedro ha pasado Sí, claro Qué preguntas tengo Silva es el que se niega A no ser A no ser Es que no veas, tío Silva se baja de la vida Sí, sí, sí Le ha gustado tanto Como a nosotros Este modo, ¿eh? Yo no digo nada Me estoy imaginando A Héctor Cuando lo ponga El juego Y vea el modo Me lo estoy imaginando Pero esto Qué puta mierda Pero no sé qué Pero no sé cuánto Ya verá, ya verá Mira Pedro Sale con ventaja Bueno No, sale con más ventaja El samurai Ese que tiene ahí al lado En verdad En verdad Vaya Muchas gracias Por quitarmelo Eh, hijo de puta ¡Hala! ¡Que te callas tu puta! ¡Que te follan! ¡Que te follan! ¡Que te callas tu puta! ¡Eres una puta! ¡Eres una puta! Cualquiera que me escuche Es que para un anillo Eso yo creo que no merece Ni la pena, ¿eh? Y ahí arriba Que hay dos Tampoco merece mucho La pena La verdad ¡Hala! Gracias ¡Vamos, vamos, vamos ¡Muchacho! No voy a ir por arriba Es que para un anillo Paso ¡Ah! ¡Hijo de puta! Mira Pedro Ahora te esperas aquí Y te metes Y algo coges No mucho Pero algo coges ¡Ojo, eh! ¡41! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Me quedan cuatro anillos! ¡Vamos! ¡Ole los caracoles! ¡Toma ahí! No me iba a gusto Sin ganar una, ¿eh? Eso para esperar Lo de arriba Pero había un gilipollas Que no agarró Lo último que falta Y no volvían a aparecer Por eso ¡Ah! Entiendo, entiendo ¡Vámonos! Tremenda win, ¿eh? ¡Angelito! ¿Qué pasó, señor? ¡Hala! ¡Lamentable! Dice Lamentable ¿Por qué? ¡Puto amo! Ahora ya es su modo favorito No, no, no Sigo pensando igual, ¿eh? Nos hemos llevado la corona Y eso que tengo el mando mal Si es que juego con desventaja Si tuviese el mando bien Hubiese ganado todas ¿Te imaginas? ¡Ay, Dios mío! Otra vez Fall Guys ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Porque era el evento de Sonic Aunque ya lo hemos hecho Ya lo hemos completado Pero hoy le voy a dar Full Fall Guys Hasta las siete y media Siete y cuarto Por ahí Y... Y mañana veremos Porque tengo el teclado jodido, tío No puedo traer casi nada Y eso es complicado Eso es complicado, señor Me tengo que pillar un mando Estoy... Modificando RAF La barca La estoy ampliando La voy a distribuir de otra forma Ya la veréis Ya la veréis Eso lo quiero hacer fuera de cámara Porque si no... Ojo que demoro mucho en cargar, ¿no? Demoró Sí Sí que ha tardado Pero parece ser que ha entrado, ¿no? ¿Estáis todos? Vale, está Silva, Pedro y Marcos por ahí Sí ha tardado en cargar, ¿eh? Sí ¡Hijos de puta! ¡Ay, el bodybloss! ¡Mira, mira, 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 mira! Tremenda entradinha, ¿eh? Vámonos, vámonos ¡Vámonos! ¡Fucking boss! ¡Fucking boss! ¡Ah, no, tío! ¡Los globos! ¡Ay, los globetos! ¡Aparta, cabrón! Aquí, ¿cómo lo hacéis para poner...? Bueno, se pone de pie Supongo que según pille, ¿no? Vámonos, vámonos ¡Mira, Pedro, de espaldas! Eso me salió a mí el otro día de coña No sé ni cómo lo hice, la verdad ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, muchachos! ¡Ahí estamos! Ahí está, he visto a Silva entrar Por el rabillo al ojo le he visto, ¿eh? ¿Dónde vas, amigo? ¿Dónde vas, amigo? ¿Alguien parado por ahí? A ver ¡Eh! ¡Hm! Estás parado, ¿eh? Inactividad Perraco No hay piedad contra los malvados Yo creo que ya se ha empezado a mover O se ha desconectado O le han echado No lo sé Ojo al team de tryhards Ya te digo ¡Hombre! Controlaísimo ¡Controlaísimo! Sois putos amos, chavales Sois putísimos amos Ya os lo digo yo, ¿eh? Ya os lo digo yo No hay nadie más parado por ahí No Como me gusta, ¿eh? Que estén parados para meterle ¡Denuncia, denuncia! Ala Acabo Number one Vamos a ver Miren Pim, 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 pim Mira, había un grupo de tres Tenían las de perder, sí Rodando voy Rodando vengo O aquí con el mando Vais a tener que hacerme carrito, ¿eh? ¡Carrito, carrito! Hacerme carrito, chicos Aquí lo llevo complicado Lo llevo complicado Aunque ha estado yendo bien En esta anterior, no iba mal Si sigue así, no vamos mal Es que está pobrecito mimando Qué lástima Vamos, vamos Vamos No salto yo, no salto yo Solamente acelero Mira, mira, se frena Se frena ¿Lo veis, no? ¿Lo notáis? Que se frena el cocodrilo Saca muelas de MB A ver Se me frena mucho el cocodrilo Muchacho No, no te frenes Cocodrilín, cocodrilón Qué terrible hostia Nada, nada Así se puede jugar Pero mal Carrito, chicos Carrito, carrito Vale Ah, bueno, no No sé quién ha llegado Vale, Marcos por ahí ¡Hala! Por todo el hueco Venga Esto es lamentable Jugar así Oh Oh What the fuck Bueno Ahora mismo Pensad Que es como si contaseis Con un random De estos que juegan Muy bien No te sé la ironía Adiós Ay, no Tío No Vamos, vamos 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 Qué triste, tío A ver Me dejas pasar, amigo Gracias Ay, que no llego Bueno Venga, por lo menos Mira, mira cómo se frena Mira, mira, mira Vamos, por lo menos Déjame entrar en la meta, hombre Dame ese placer Ay Qué triste, tío Tristísimo Tristísimo A las haitas que da, colega Ahí te quedaste, compañero Mira las orejitas Que me lleva el colega Pipipipipipipipipipipipipipipipipipin ¿Qué había? ¿Uno solo? ¿Uno en solitario? No puede ser, no ¿Uno en solitario había? What? Me he quedado loco, eh Las lavas de las escaladoras Loco Pues venga Vamos para arriba Hacemos la asesinación O no Somos trijar Trijar a muerte Vamos, vamos, vamos Muchacho Que tarda en cargar Ahí No sé si se podrá hacer la asesinación, eh A ver Sí, sí que se puede, además No, es que abajo había uno de tres Capaz era su team, solo que estaban abajo Ah, vale, vale, me he rayado Como lo he visto ahí en la esquinita que estaba solo Mira como salto encima de la cabeza De Clank Ay Vamos, vamos, vamos El cocodrín Cocodrilo me quiere tocar Todo el cojón Aparta Adiós, Godzilla He sido, mierda, he sido un poco guarro Con Godzilla, la verdad Pero, Godzilla Tienes que tener en cuenta Que tengo el mando hecho una puta mierda No es intención Es simplemente Jugar, ¿sabes, no? Sobre seguro Yo el salto ese Que hacéis vosotros ahí A mí no me sale Ay, si se me frena Pues menos, claro Ojo, se cayó Luis Se cayó Silva, Luis Ahí estamos Vamos, vamos, vamos No Fuck Oh, tío ¿Qué está ocurriendo? Vale, Pedro ha entrado Se clasificó, wey Vamos, vamos Mira el Godzilla Este es el que he tirado antes A ver si con un poco de suerte se cae Ah, Dios Dios Vámonos Quita, Godzilla Flipado Que sí, que sí Que igual me tiras Espérate, espérate ¿Qué quieres? ¿Pelea? ¿Quieres pelea conmigo, eh? Oh, Marcos No me la juego Me han matado ¿Te han tirado? Qué cabrones, tío Qué perracos Mira a Godzilla Cómo se va para abajo Lo siento Me tengo que reír Lamentable No pasa nada, Marcos Estamos dentro Don Gorri Pedro ha hecho bien En entrar ahí tan rápido Y se cae ¿Has visto? El Godzilla ese Si pasa va a besar la lona Pues no sé Porque había dos Ha pasado uno Oh, no Oh, no Ya estamos No tocan las pelotitas No tocan las pelotis Las pilotes Que son de Bons Me encanta Venga, va Esa agonía Somos muy bueno en esto Pues os dejo el trabajo duro A vosotros Porque yo La verdad Que bueno Pichí, pichí ¿Cómo te gusta que te toquen las pelotitas? Hombre Hombre Que sí me gusta Me encanta Que me toquen las pelotitas Oh, Pedro Te iba a dejar el hueco Tío Y me he caído En la verga No pasa nada Tiramos alguno Por aquí Apartados Perracos Oh, oh Me voy para abajo A ver si puedo tirar alguno por aquí Ay, que me pican las barbas Este se va a caer Tío Es que se me frena el mando Madre mía Vale Oh, es que me caigo No Tío Se me frena el mando Tenía que haberme llevado a uno conmigo Yo creo que tenía que haber hecho eso Yo creo que tenía que haberme llevado a uno Sí Lamentable Mira, Pedro ¿Cómo aguanta? Ahí, ahí Vale Marcos se cayó también Vamos, Pedrito Vamos Fucking boss Ahí estamos Ole Toma ahí Toma ahí Mira cómo me bota el rinoceronte A ver Vale Necesito Me gustaría pillar para el heladito Las coronas Serían Seis coronitas me faltan Venga, va Mierda Me iba a poner la cámara Pero se me ha pasado No pasa nada Vamos, vamos Cocodrilo Cocodrilo Saca muelas DMV Ahora parece que el mando está respondiendo un poco en condiciones Parece No me hagáis mucho caso No me hagáis mucho caso tampoco ¿Qué había ocurrido ahí? Ay, Dios Qué triste Qué triste Bueno, por lo menos parece que voy a llegar un poco más ¿Sabes, no? Un poco más decentemente No llego tan lejos ¿Sabes? No está mal la cosa Vamos Vamos ahí Ahí estamos Con este mando No podría jugar a lo de desafío de extremos No Imposible O sea Si estuviera ese modo Con el mando este no podría jugarlo Eso desde luego Tal como lo tengo, quiero decir A ver si me explico Hay veces que me explico como lorto, la verdad Si ya te gusta Si ya te gusta ¡Woo! El otro día escuché una canción en Instagram Con esta sinfonía, digamos ¿Y cómo era? Mia Khalifa Mira que Mira que Algo así Y digo ¿Qué cojones, tío? La gente como se aburre, ¿no? Mia Khalifa Si ella te gusta Mira que Digo Madre mía, tío Cómo se aburre la peña, colega Con la canción del Fallwish Se aburren mucho Cómo se emocionan, ¿eh? Los estos Los judiones Adiós Adiós Hostia Cómo ataca eso, hijo Pásame por tolaro Uy, larito Vamos a ver Hostia What? Este mapa yo nunca lo he jugado así, ¿eh? Ah, que va por... Ah Yo esto no lo he jugado nunca Pues mira, este para mí Y alguien ha cogido ahí uno dorado O sea que de puta madre Rápido Pillar ese doradiño Ahí, muy bien Oh Ahí Guaputos amos, ¿eh? Aunque contéis con mi desventaja Sí que contáis con mi desventaja, sí Hola, qué hostia Este para mí Ja, ja Este también para mí, mira ¡No! ¿Qué cojones? Mira al ladito Ahí, ahí está Silva Ha estado rápido Ah, tío ¿Cómo se me frena el muñeco? Cocodrilo Vale Bueno ¿Qué le vamos a hacer, oye? Si te vas a poner así, compañero Yo estoy dando vueltas Más que haciendo otra cosa Se me frena el muñeco Que da toda la gloria Ahí la llevas ¿Dónde ibas tan rápido, eh? Ahí estamos Ah, mira Está Pedro aquí Pacientemente Para cuando salga un arito En el medio Engancharlo bien enganchado ¡Eh! Ahí está Pedro al loro ¡Hostia! Tío Qué mal se juega así, dronco Ahí la llevas Te ha gustado, ¿eh? ¡Vamos, vamos, vamos! Cocodrilo Dios mío Lamentable espectáculo, chicos Por mi parte, digo Lamentable espectáculo Por mis partes ¡Holi! ¡Ahí va! ¡Hostia, Marcos! Hemos chocado Pero bien, ¿eh? En todo el aire ¡Ah! La ha pillado él Adiós, equipo amarillo Number ones Putos amos Vosotros Más que yo Porque No hay manera, ¿eh? ¡Mundie! Pues la primera vez Que toco este nivel, ¿eh? No lo había jugado antes Lava de las escaladoras Venga, va Ahora sí me mola este nivel, ¿eh? Chino Muy bien Dante Gracias Se han dado cuenta Que la primera que jugamos Escuadrón ganamos ¿Cómo? 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 La primera que jugamos Escuadrón ¡Ah! La de hoy, dices Sí, sí Putos amos ¿Sabes a eso a lo que te refieres, no, Silva? Me va a la olla Vamos, 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 vamos Cocodrulo Mira cómo tengo que ir, ¿eh? Tengo que ir con la cámara de lado Para poder jugar Puto mando, tronco ¡Hala! Venga Bodybloss, ¿eh? ¡Hola, Pedro! Se comió la pelotita, güey Conmigo es mejor que no cuenten Porque si contáis conmigo hoy Lo lleváis chungo Mira cómo tengo que ir Con la cámara al revés Para poder jugar Vamos, vamos, cocodrilo No va pa'lante No quiere ir pa'lante Se niega Se lo prohíbe la religión ¡Uf! Mierda Perdón, Pedro Sorry Que soy un ansias, ¿eh? El ansia viva El top a mí Vamos, vamos, cocodrilo Vale ¡Hala! ¡Qué pelotazo me he llevado! Vamos a darle Vamos a darle Algunos pillaremos Venga, va A muerte aquí todos Mira Silva Vamos, dale, dale ahí Dale ahí Ay, que se cae Uy Ay, ay Oye, oye Pero, pero ¿Por qué me agarras? Pero, ¿por qué? Pero, ¿por qué haces esas cosas Con el cuerpo humano, Marcos? ¡Hala! ¿Qué cojones? Ya no vienen más Pasa, pasa Pasa pa' adentro Pasa Yo estoy jugando al Rocket League Juegazo Juegazo pa' ti, Dante Juegazo pa' ti La virgen Que no entramos Entramos De sobra De sobrinha Otra vez De esa agonía ¿Pero qué está ocurriendo? Dios mío Me voy aquí A la izquierda A la izquierda Te quiero ver ¡Wiii! ¡No! ¡Adiós! ¡El mongus! ¡Que alguien vaya por el mongus! Odio mucho al mongus, eh Ala, se cayó el mongus Me alegro ¡Hala, hola! Bueno ¿Qué le vamos a hacer? Voy a agarrar peña ¡Uf! Le pongo nervioso ¡Le pongo nervioso! ¡Ah! Me he caído yo ¡Uuuh! Mierda No sé pa' dónde irme ¡Ah! Y aquí Con este Flipadillo Ojo Se cayó Luis Se cayó Pedro Vale ¿Dónde está el otro? Estará por arriba, ¿verdad? ¡Oh, mierda! Me he quitado ahí dos plataformas Eso no mola ¡Ojo! 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 ¡Vámonos! ¡Gigi! ¡Coño! Pues no me lo esperaba, eh Me ha pillado de sorpresa ¡Vámonos! ¡Carrito! ¡Carrito! ¡Jejeje! ¡Ay! ¿What? ¿Qué ha ocurrido? ¿Se ha petado? Se ha petado, eh Quedábamos tú y yo ¡Ah! Que quedábamos los dos, Marcos Me creía que había otro por arriba Si es que estoy ciego, tío Vamos para allá ¡Uy! Y ahora me tiro ¡No! ¡Bodyblock! ¡Terrible! ¡Me caigo! ¡Ah! ¡Buah! Ventilador zacos ¡No, perracos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muchachos! ¡Ada! Tremendo salto, eh ¡Madre! ¡Qué hostia se ha pegado ese! Ahí ¡Que me tiras! ¡Flipao! ¡Que flipao! Estoy ahí No sé dónde está Creo que por aquí ¡Dejarme pasar! ¡No hagáis que me cabré! ¡Várgame, Dios! Ahí ha entrado Pedro ¡Muchísimo amo! ¡Hola! ¡Me dejáis, por favor! ¡No! ¡Nada! ¡Olé! ¡Los caracoles! ¡Venga, va! ¡Para adentro! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Vamos, Marcos! ¡Oh, oh! ¿Y el random ha entrado? No, está cayendo por ahí Le veo caer ¿Dónde vas, amigo? ¡No! ¡Por ahí no! ¡Buah! Yo creo que se... Vamos, se tarda muchísimo más por ahí ¿Pero qué hace? ¡Ay, Dios mío! ¡Que no sabe ni saltar! ¡Pero no! ¡No tienes plancha! ¡Que no hay necesidad! ¡No hay necesidad de hacer plancha ahí, amigo! ¡No hay necesidad de hacer plancha ahí! ¡La madre que lo parió, tío! ¡La madre que lo parió! ¡Mírale, mírale, mírale! ¡Abajo! ¡Buah! Si ganamos, desde luego que no será por el random, ¿eh? ¡Qué malo es, tío! ¡A ver! ¡Salta ahí para adelante! ¡Pero, Dios mío, tío! ¡Pero, Dios mío! ¡Pero, ¿qué hace? ¿Qué está haciendo? ¡Denuncia al random! Pues no te creas que no me apetece, ¿eh? Lo que pasa, lo malo que le denuncie... ¡Y se vaya a la verga! ¡Ja, ja, ja! Y hola, bienvenido a la Tidev ¿Qué pasó? Luego, si te quieres unir por aquí Hoy estaremos hasta eso de las 7 y cuarto O 7 y media Pero nosotros, en principio Salvo que a estos chavales les apetezca unos saltos o algo Le vamos a dar a escuadrones ¡Coño, Pedro! Que se ha cambiado la skin ¡Ojo, eh! ¿Se ha ido el random? Ah, no, está ahí cayéndose ¿Dónde va a estar? ¡Ojo! Voy a hacer el truco de Pedro ¡Vámonos! Me salió, ¿eh? Me salió Vamos, vamos, vamos Muchachos, muchachos Truquito Ahí ¡Se me frena el cocodrilo! ¡Dios mío! ¡Qué triste! ¡No! ¡Joder! Ahí va, me había quedado Bueno, está igual ¡Vamos, cocodrilo! ¡Vamos, que tú puedes! ¡Oh, oh! ¡Se resbala! ¡Se resbala! ¡Se resbala! ¡Ah, se resbaló! Pero fatal, ¿eh? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos ¡Vamos, vamos! ¡Esa plataforma! ¡Corre! ¡No! ¡No! ¡Madre, que se me buguea y todo! Espérate Voy ¡Vamos, cocodrilo! ¡Saca muelas, tío! ¡Mira cómo tengo que ir! ¿Me lo pone en la cámara así? ¿Es que no me quedan más cojones? A ver Ahí no se puede saltar ¡Imposible de toda ley! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te frenes por tus muertos! ¡Sí se frena, sí! ¡El cocodrilo! ¡El cocodrilo! ¡Me quiere tocar todo el cojón! ¡El colega no ha entrado! O sea, vete tú a saber dónde estará ¡Mírale! ¡Te voy a denunciar! ¡Mal comportamiento! ¡Hala! ¡Me quedo a gustísimo! ¡A gustísimo! ¡Mira! ¡Pum! ¡Pum! ¡Oli! Ya estoy aquí de vuelta El random es lamentable Sí, sí Sí que es lamentable Sí, me voy a poner esto Que estoy sin los cascos No es que me motive mucho esta música Pero bueno Carrito del random Ya te digo Que sí, carrito Venga, a ver si sale un rinoceronte Uno Bien Bien, 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 bien 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 Modo easy Modo easy, bro Que viene, que viene Que viene No sé si aquí cuenta lo de los No sé si aquí cuenta lo de los gestos Cada vez que le das ¿Qué está ocurriendo? Uy, Marco Cómo se la juega, eh ¡Hostias! ¡Hostias! Madre, qué hostia le ha pegado a ese No sé si aquí cuenta esto Yo lo estoy haciendo por si acaso Pero no sé yo Se ha ido el random, eh Se ha ido o la han echado Una de dos No sé si la han echado por la denuncia O se ha ido No lo sé Pero se ha ido a la verga, sí Cuidado que somos uno menos Pero vamos, Pedro Es como si fuéramos tres más O sea que Marco, somos dos más Y conmigo medio Muy triste, muy triste Muy triste lo mío Y eso que lo desinstalaste, Dante Guay Guay Vamos a perseguir al palito De momento Oiga, sí Bueno, pues me quedo aquí Mira cómo se ha quedado parado ese No sabe que está peligrando su vida Vale, me voy a cambiar Ahí Se cayó uno Creo que le he hecho bodyblock sin querer Pero vamos Que uno menos Vamos, vamos A ver si se quedan juntas Con un poco de suerte Mira, Marcos aplaudiendo Para acá Yo creo que ya habría que empezar a tirar, ¿no? Ahí va O todavía no Todavía es pronto Uy, no le he tirado de milagro, ¿eh? De milagrinchi Joder ¿Qué está ocurriendo? Mira, ya se lo carga Pedro Adiós Yo de vez en cuando Pues alguno me cargo también Adiós Se ha sacrificado Marcos por el team ¡Pedrito! ¡Ay! Que me tropiezo ¡Dame un abrazo, pedrito! ¡Ay, se suicida! Ha hecho un salto de fe ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Hala! El random no se lleva corona Mejor A ver No, aquí no cuenta lo de los gestos, ¿eh? Aquí no cuenta, ¿no? Venga, otra corona Al saco Muy bien Ahí estamos Me quedan cinco Para lo del heladito Vamos a ver Venga, cocodrilo Saca muelas Que tú puedes De aquí a nadie no serás cocodrilo Serás un helado, ¿eh? Yo no te digo nada Vamos, ahí De puta madre No, no creo que te es, tío No creo que te es, hombre ¿Por qué haces esas cosas? ¿Qué necesidad hay de croquetear ahora? Vamos, vamos, vamos No me he caído ahí de milagrito, ¿eh? ¡Jarr! ¡No, cabrones! Adiós No pasa nada Lo llevaba muy bonito eso, ¿eh? Lo llevaba demasiado bonito, ¿vale? Ahí está Pedro ¡Oh! Salto de fe, ¿eh? ¡Quiere! ¡Amo, amo, 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 amo! Somos tres, ¿eh? Somos tres Ahora que me estoy dando cuenta ¿Qué hacemos? ¿Seguimos o tiramos para atrás? El buen carry Ahora no tenemos Ni tenemos random Eso estaba diciendo Somos tres Tenemos la de perder Aunque bueno Tal como juegan algunos Vamos pa'lante Venga, vamos pa'lante Vamos valientes Apretamos Por probar Venga, vale Yo por mí Vamos, vamos A ver si hay alguno parado Que no lo estoy comprobando No aparece, ¿eh? Están todos en movimiento Perpetuo Mira el mongus Se ha quedado parado el mongus ¡Pero mongus! Ahí la yepas Denuncia para ti, mongus Es que me da mucha rabia Los mongus Lo siento De hecho, tengo yo este traje Y no me lo pongo Porque, bueno Sabes, ¿no? Ahí, ahí, ahí 3 La puntuación Es un 3 Aunque con lo que ha hecho el random En la partida anterior Es como si hubiésemos sido 3 Prácticamente Aquí no parece que haya dificultad ¿No? Aquí que añade Cuando es más difícil Ventiladores, ¿no? Creo Hola What the fuck Madre mía ¿Qué está ocurriendo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Mierda! Mira el mongus Ahora cómo se mueve, ¿eh? Ahora sí le interesa moverse Lo mismo es otro, a lo mejor No lo sé ¡Adiós! Vamos por derecha Bueno, hemos pasado, que es lo importante Venga, va ¡Vamos! 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 ¡Mierda! No quería que ocurriera eso, ¿eh? ¡Corre! ¡La madre que me parió! ¿Quién falta? Pedro Vale Parece música de serie de dibujos animados De los noventa, ¿eh? Chachi ¿Alguno parado por ahí? A ver Ah, mira Aquí hay un coleguita parado Pues espérate Ay, que le van a tirar Adiós No hay nadie más, ¿no? ¿Parao? Vale Paso por medio y me reinicia atrás por la cara ¿Cómo que te reinicia atrás? O sea, que has pasado por aquí Te has mandado luego para atrás ¡Qué movida, ¿no? Vean, si por algo lo llamamos Busguéis Por algo ¡Hala! Muy bien, muy bien Lava, vamos a escalar ¿Sabes lo que te quiero decir, no? Venga, va Que podemos La Tidev no me ha dicho nada No sé si se querría unir O no No me ha dicho nada Me dijo que sí A ver Igual me ha dicho que sí Eso y lamentable Ah, bueno Que él estaba jugando saltos Es verdad Es verdad, es verdad Uf Cuidado ¡Cuidado! Vamos Hay que entrar los primerísimos Vamos 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 Así con la desventaja Del mando, ¿eh? ¡No! Pero, tío ¿Qué cojones? ¡Hala! Ahí se caen un par Han caído un par No, unos cuantos más De un par Vamos Vamos ¡Noooo! ¡Fatal! ¡Qué triste! No, tío ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Vale ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos! Ya estáis asesinando Estáis haciendo la asesinación Como ese ¡Que me tira, que me tira ¡El perraco! ¡Empújale, empújale! ¡Vamos, vamos, vamos, muchachos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, va a pasar! ¡Qué cobarde! Pedro se ha metido, ya ¿Qué hacemos? ¿Vamos para adentro? Espérate Que me van a poner para acá ¡Uff! Que me tira la movida esa, ¿eh? Se ha abandonado, Marcos Se ha abandonado, ¿eh? El koala no sé si te va a ayudar ¿O qué va a hacer? El koala va a morir, mira ¡Anda! ¡No! Espérate, espérate Ahí, uno menos Y otro menos ¡Hala! ¡Vení, vení, Marcos! ¡Vení! Ahí está Somos guarrísimos 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 ¡Hale! ¡A su casa! ¡Hala, muerto! Ahí estamos Final ¡Joder, tío! Las pelotas para que salgan, ¿eh? Macarena bendita y Cristo del gran poder ¡Vamos, hombre! ¡Que me enfrío! ¡Muchacho! ¡Buah, ventilador! ¡Mi mayor enemigo! ¡Cuidado, eh! ¡Es mi mayor enemigo! ¡Cuidado con ese que tiene cerca! ¡Donde la bandana! ¡El que va de verde, Marcos! ¡Cuidado que ese es el que me ha hecho la agarradinha antes, eh! ¡Ups! ¡Fatal! Vamos a saltar aquí A muerte ¡Ups! ¡Vamos, vamos! ¡Mírale, mírale! ¡Viene a por mí, eh! ¡Que viene, que viene! ¡Oh, Marcos! ¡Viene a por mí! ¡Viene a por mí! ¡Viene a por mí! ¡Viene a por el cocodrilo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Oh, ya la ha tirado Pedro! ¡Qué mala gente que somos, eh! ¡No! ¡Me caigo! ¡Oh! ¡Ya está, ¿no? ¡Ya estaría! ¡Petrito! ¡Hala uno, los dos! ¡Ahí estamos! ¡Me ha empujado una barbaridad, tío! ¿Quién? ¿Quién te ha empujado? Bueno, no ha pasado nada, mira ¡Putos amos! ¡Putísimos amísimos! ¡Ahí! Creo que me van a dar otra corona, eh ¡Yes! ¡Vámonos! Bueno, pues ya me quedan cuatro ¡Cuidado! ¡Vamos allá! A ver si ponen alguna colaboración más con Doom, tío ¡Qué lástima! Me perdí aquel casco Con lo que me mola mi Doom Me quedé sin el casco ¿Daban el casco, no? Daban el traje completo del marine No lo sé Sé que por lo menos el casco sí que lo daban Vale, tenemos ahí random Vamos, vamos, vamos Muchacho, muchacho ¿What? ¡Ay! ¡Que me empujan! Mira, Pedro, mira, Pedro Number one position, eh ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Olé! ¡Oh! Era por aquí ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ahí estamos! ¡Madre, madre, madre! ¿Cómo vienen todos? ¿Alguno parado? No aparece ¡Madre mía! ¿Este, pero dónde está? Ahí se ha quedado Se ha quedado haciendo el Superman ¡Mira! Está haciendo el Superman, eh ¡Superechio! ¡Ahí! ¡Vamos, que sí! ¡Que lo tengo muy visto! ¡No me lo enseñes tanto! ¡Por favor! ¡Dios mío! Así, para que no me hagan body ¡Ahí! ¡Oh! Tremenda aceleración, eh Aquí voy saltando Por si me sale sin querer Bueno, no me ha salido bien Pero algo así Te pega el globo Y te manda para arriba, eh Lo que pasa es que eso Para que te salga Es más random que otra cosa ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Cocodrilo! ¡Vámonos! ¿Qué coño? ¡Ahí! Pasamos por aquí Esa plancha sobraba, eh Esa plancha ahí sobraba Pero bueno Estamos bien Vamos No juega tan mal el... Bueno ¿What? Se teletransporta Tiene poderes telequinéticos El random, eh Cuidado Peligro, peligro No juega tan mal Es que el otro Era muy fácil De superar la manera De jugar del otro, eh Es que el... Ha sido... Vamos Inolvidable ha sido eso A ver Ahí ¡Bum! Muy bien Mira a Tails Se ha quedado triste Se ha quedado triste Deprimido De capa caída ¿Sabes? Ay, que me pica el oído Adiós, adiós Adiós, Tyrus Y adiós Supersonic También Salgo atrás Qué bien Qué bonito Yo me alegro, eh Vamos, vamos, vamos Vamos, por favor Cómo sonríe el cocodrilo Yo no sé por qué Pero sonríe ¿Qué? No Uff A ver Voy flacking Pedro ya está en la meta Me parto, chaval Increíble, eh Ahí estamos Segundo No me puedo quejar El truco ese Es fundamental, eh A practicarlo Plancha, plancha Plancha Todo el rato Mírale Este se hace todo el recorrido Bueno Si es feliz Mira, ¿ves? Cuando ha rebotado para arriba En vez de dejarlo caer Cuando estás arriba Te planchas Caes más rápido Y pillas el rebote Es el truquito Dando Dando protips Yo también, eh Yo no tengo Bueno, tengo TikTok Pero no lo uso, vamos Lo uso para darle like a Héctor Y tengo que seguir a Pedro Por cierto Que hace buenos protips Seguirlos a todos estos chavales Si os mola, falgáis Tenéis a Héctor Flippy Pedro97ab Tienen su canal de Twitch Tienen su TikTok guapo Suben protips y movidas ¿Te paga Héctor por los likes? No me paga, no Ojalá Pero no me paga, no Marcos, ¿tú tienes TikTok? No tienen, ¿no? O alguna red social Que subas este tipo de cosillas Spam, spam, hombre El buen spam No puede faltar Bueno, no paga los mods Va a pagar por los likes Ahí está Es que tú mismo te has contestado Que va, que va No paga, ¿no? Pico helado Nah, el TikTok en mi opinión Fríe cerebros más que otra cosa Yo no entro, eh Entro de vez en cuando ¿Que ha subido algo Héctor? Le doy unos cuantos likes Me veo el vídeo y ya está Pero yo TikTok no lo uso, la verdad Que pague el rata Dice el otro Joder Aquí tampoco nos pagan No nos pagan, no Estamos mal aprovechados Vamos, cocodrilos Sacamuelas Que tú puedes, eh No me decepciones ¡Hala! Hostia, gratuita, eh Vamos Cocodrilín, cocodrilón Madre, ¿dónde se ha ido ese? A la verga Lupe, eh Sácame la verga Lupe Vení, dame unas mamadas Hola, Pedrito Voy detrás tuya, Pedrito ¡Ahí va! Adiós Adiós Ya no voy detrás tuya Me he puesto nervioso, eh Me he puesto nervioso Mira Marcos Como vuela ¡Ah! ¡Venga ahí! ¡Venga! Claro, hombre Claro Joder, chaval Impresionante ¡No! Es que se me frena El muñeco, tío Vale Ahí ha entrado Pedro Ahora pasamos por aquí Ahora pasamos por aquí otra vez ¡Apartad! ¡Cabrones! ¡Apartadse! ¡Los de puta! Dejen paso Dejen paso a wey Vámonos para allá ¡Ay! Pero a Red no lo perdonamos Al calvo no Sí, yo sí lo perdono Yo sí, hombre Vamos, Marco ¡Vamos, que tú puedes! Ahí estás ¿Sólo queda este? Sí, tiene pinta, eh Mírale las alitas que me lleva ¡Ole! Eso seguro No sé si serán compras O de algún evento O alguna historia Pero es que a mí ya os digo Que Fall Guys Yo llevo jugando a Fall Guys ¿Qué lo dieron? ¿En junio fue? ¿Junio? O sea, julio Agosto Dos meses llevo jugando a Fall Guys Dos meses No llega a los dos meses El día 21 serán dos meses Pero no llego a dos meses Jugando a Fall Guys Tenemos que masacrarlo Marcos No le insultas ni nada ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? Hielo fino No salen las bolitas No salen No quieren salir Muy triste Muy triste ¿Hacemos isla o no? A ver, depende como sea Hacemos isla, ¿no? Vamos a hacer isla Mira como ignora los mensajes Que no le convienen Pero, pero ¿A qué te refieres, Marcos? El calvo te tiene absorbido El cerebro El reclux ¡Que no, hombre! No lo había leído Te prometo, ¿eh? Que no, hombre Que no Que no, joño Vamos a hacer islita O no No lo sé Bueno, sí Que está aquí Pedro Vamos a echarle una mano a Pedro Haciendo la isla Ahí, ahí Son dos capas, ¿eh? Cuidado ¡Uy, amigo! Te tenías que haber caído Por mala gente ¿Vale? ¿Qué cojones hago? Estaba mirando para otro lado La verdad Estoy gilipollas, tío Tiene el filtro del calvo Que no, hombre Que no Que no, que no ¿Qué me estás comentando, Iner, Marcos? Pero, ¿por qué tanta hostilidad? Mira, Marcos Se ha caído Ha sido lamentable, ¿eh? Lo que he hecho ha sido Terrible Terrible Ojo Ya va, Pedro Yo creo que Que llegas allí, ¿eh? Bua, chaval Ah, claro Si ya quedas tú Y ese de ahí Y el de la isla Pero vamos Que el de la isla Muy bien lo tiene que hacer A decir verdad Se ha caído Bueno Ah, que el de la isla Era nuestro compañero Estoy gilipollas Te queremos proteger Pero, ¿de qué me queréis proteger? Que no, hombre Que no Que yo soy mayorcito ya Vámonos 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 Otros 20 fragmentos Espera que se deje ver por aquí El lunes, supongo yo Del calvo Es mala influencia Sí, sí Vamos A ver si me sale bien esta Hay veces que soy muy pro En este nivel, ¿eh? A veces Mira, Pedro Cómo se parte Le va a pitar los oídos A Héctor Vamos, vamos Y como no Salimos para atrás Vamos No te empieces frenando Cocodrilo Por favor Hombre Amigo Yo hago aquí así Mira, justo lo que está haciendo Pedro ¡Oh! ¡Dios! ¡No! ¡Ay, que me cuelo! Pues en esta ocasión no he sido pro También es que depende mucho De donde salgas Si sales bien Pues bueno Vale ¡Apartad, perracos! Ahí Ahí estamos Y el random ¿Cómo no? Haciendo de las suyas ¿Alguien parado por ahí? A ver No ¿Dónde está el random? Ahí Madre que lo parió Esa skin me gusta Entre poco Y cero Entre poco y nada Me gusta esa skin Que la regalaron Que es legendaria Que no sé qué No me pongo eso No me gusta El random con el banner Novato Con el banner Novato Ah, que lo tiene puesto De ¿Por qué será? ¿Por qué será, Marcos? Pero yo creo Que no va a haber Ninguno tan malo Como el de la partida Esa que hemos echado antes Vamos Vamos Votando y votando Y requete votando Y venga a votar Y venga a votar ¡Olé! ¡Oh! ¡Bum! Vaya mierda de hostia Que me ha pegado el palo ¡Hala, hala, hala, hala! Venga, ahí Me sirve Ahí Madre mía Qué tropezón Drogadicto de mierda Que te comiste Diez pastillas en una hoja ¡Hijo de puta! Diez pastillones Y no me diste ni media ¡Sí! No me diste ni mierda Drogadicto de mierda Vamos, cocodrilo ¡Vamos! ¡Vamos! Por aquí Por la izquierda ¡Por la izquierda! Me ha pillado ¿Qué le vamos a hacer? ¡Oye! ¡No te frenes! Sí se frena Sí Ojo que no entramos Sí, sí entramos ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Qué denuncio, eh! ¿Dónde denuncias? No me lo puedo creer, tío Es que no me lo puedo puto creer ¿A qué va a saltar? Ah, bueno, lo va a hacer bien, menos mal No es tan malo, eh No es tan 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 malo Es que el de antes es terrible Al menos llega Pues no, no ha llegado Mira dónde se ha quedado No ha llegado La madre que lo pareo O casi Sí, 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 sí Joder Si no se hubiera caído la primera vez Sí que hubiese llegado, eh Diversión en el bloque Pues te divertirá a ti A mí no A mí no Este nivel De los que más Asco me dan Este nivel es de los que menos me gustan De los que más Las pelotitas Y te diría que Lava escaladora y eso Ahora que les he pillado el truco A ver Saltito, saltito Suave, suavecito Nos vamos agarrando Un poquito Aquí no sé si contará Lo de los gestos Ah Creo que es el fácil, ¿no? Tiene pinta Quita, perraco Tendrías que morir Por sucio Por sucio traicionero Estos que llevan la picha Tendrían que morir todos Menos el compañero Porque no sale a deber Si no, también Ay, que hago croquetilla Voy a hacer saltito, saltito, saltito Porque si no Sí, sí, agárrame Agárrame, amigo Agárrame Agárrame, amigo Vamos, vamos Vamos, vamos No se ha caído nadie, ¿no? Sí, sí que se ha caído alguien Sí Me caigo Chaval Salvadiña, ¿eh? No sé ni cómo lo he hecho La verdad Me he visto muerto, ¿eh? Lo prometo Se ha caído el compañero Se ha caído el compañero O se ha caído o la han tirado Una de dos O se ha caído o la han tirado No lo sé Este es muy pesado, ¿eh? El cabeza picha Es muy cansino El cabeza de chorra Vamos a ver Se ha ido el equipo de tres Era opio Estoy en todo el medio de la quema ¿A quién me llevo? ¿A quién asesino? Vale, me sirve Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo Pues mi alma vola ¡Ahhh! ¡Ahhh! Ya te digo que sí he volado Pero hacia abajo he volado Vamos a cerrar por aquí Un poquito Así Ahí Cerramos ¡No llego! ¡No! Ojo Marcos Que se fue a la verga Luego me dices a mí, ¿eh? Marcos De verdad ¿Seriously? Espérate ¡No! Vale, me he quedado solito Un montón de plataformas Para mí Para mi cuerpo ¡Ooooh! ¡Qué perraco! ¡Qué hijo de puta! ¡No! ¡Joder! Toma, te cierro ahí ¿Vale, colega? Como no llega allí ¡La hemos cagado! La hemos cagado La hemos cagado Sí Eliminado antes que el random Ojalá se comiera la toxicidad Sería un gordo tóxico Y me tiraría gases tóxicos ¡Ahhh! ¡Ahhh! Soy bobo No pasa nada, Pedro Mira yo que caída más tonta Tío Eh Ya es que llega un punto A mí se me juntan Plataformas Y movidas ¿Qué le vamos a hacer, tío? ¡Hostia! Que llego justo a tiempo, ¿eh? ¡Uf! ¡Carrito, carrito! Mierda Me han frenado, ¿eh? Pero a base de bien ¡Oh! No sé cómo he hecho eso, la verdad Ha estado mal ¡No! Puto bodyblock, tío Me han desplazado Igual es que aquí no es buena idea saltar ¡Hala! He visto las estrellas, ¿eh? Perdón Ya me iré conociendo Vamos, 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 vamos ¡Vamos, vamos, vamos, muchachos! ¡No! ¡No! ¡Pero qué hacéis! ¡Panda de estúpidos! Madre que los parió Mírale como rueda Vale ¡Hostia, Marcos! ¡Ojo ahí, eh! ¡Number ones! ¡Number one, tío! Nada Vamos, Pedro Que te dejo un hueco ¡Ahí va! Pues Pedro ha ido Pero yo no ¡Ahí! Me sirve ¡Hala, vamos pa' adentro! ¡Joder! Oye, a nuestro compañero ¿Qué le ha ocurrido? Random F Se ha desconectado ¡Me cago en! ¡Me cago en! ¡Me cago en! Se ha desconectado seguramente Bueno, pues nada No nos da miedo O nos da miedo Nada, nos da miedo ¡Aquí no hay miedo! ¿Alguien parado? No lo estoy comprobando, eh Me estoy preocupando Se acabó Se acabó Se queda así Como pensando Madre mía El random La madre que lo parió, tío ¡Frenesí en las selvas! Cuidado que está Tarzan por ahí, eh Y George de la jungla también Vamos a ver ¿Esto se puede controlar con cruceta? No, ¿verdad? No, claro Porque son las animaciones Perdón Tengo mucho calor Tengo mucho calor No es mi culpa Vamos a ver ¡Vamos! Vale, hay que pasar Lo suyo sería por el de allá, ¿verdad? Por este de aquí ¡Oh! Ahí Ahí la llevas ¡Aparta! ¡Apartad, perreacos! ¡Aaah! ¡Hala! ¡Me ha dado! ¡Madre mía! Lamentable espectáculo, eh ¡Ay, que viene! ¡Que viene el rinoceros! ¡Uy! ¡Onda! Y me pegó un tremendo... Pues ahí estoy ¡Qué hostia me ha dado con las dandas, tío! Más calabrado, eh Yo ahí no llego casi nunca ¿A los cilindros? Pocas veces me verás a mí llegar ahí ¡Hala! ¡Onda! Ya he entrado y todo Los hay con suerte Vamos a ver Vamos a ver ¿Alguno parado? No Se están comportando Se están comportando Así me gusta Que os comportéis Que se viene denuncia rápido, eh Espérate Esto Lo voy a poner así Se me ve como Raro, ¿no? Como torcio O sea, yo soy raro Ya lo sé, pero Vamos a ver Otra vez el bloque Bloque, bloque Bloque Bloquecedo F F, ¿por qué? Hay que tirar gente ¡Ah, bueno, claro! Como no salga la difícil No pasamos Es verdad Que somos uno menos ¡Hostia! Venga La difícil La difícil La difícil Vamos, vamos La difícil Vamos a ver Vamos a ver Claro, coño Que somos uno menos Es la difícil, eh No Tremendo Tremendo tropezón, eh Tremendo tropezonaco Hostia Yo hago algunas agarradiñas Algunas me salen muy bien Y otras no tanto ¿Sabes? Pero no No sé yo, eh No sé yo, la verdad Vamos los sextos Lo veo complicado Lo veo complicado Lo veo complicado La verdad No Que me hacen el body Blush ¡Oh! Voy a morir Estoy a salvo Estoy a salvo Ahí va Que no me fijo En el palitrón Que este Vamos los quintos Los quintos ¡Oh, Pedro! Se la jugó Demasié, wey ¡Ojo! ¡Que me caigo! ¡Que me caigo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡La salvadiña! ¡Toma! No sé si ha tenido influencia Ese que ha agarrado al final o no No lo sé No tengo ni idea Pero putos amos, eh ¿Qué cojones ha pasado? Porque se han caído un montón Se han caído muchos Pero muchos, eh Hemos terminado dos Había ahí tres o cuatro personas, ¿no? Morí matando Morí matando Pero me cargué media lobby ¡Ah, claro! ¿Y el resto? What the fuck? Mira Mira, Pedro Lo que te ha dicho ¡Madre mía, Pedro! Es terrible, eh Es mortífero Es mortífero, macho Ahora ¿Sabes lo que va a pasar ahora, no? Van a venir a por nosotros Pero vamos A cuchillaco van a venir ¿Pero hay miedo? No Aquí no hay miedo A por ellos Mira, esos verdes Me van a odiar Y este que tengo detrás El de Terry Bogart También me va a odiar bastante Voy a empujar Así, despacito Prefiero quedarme aquí Parte buena Que no hay ventilador Y eso ya me gusta Eso ya me pone caliente Como pe... ¡Glícharo! ¡Tío! Ha sido culpa mía, eh Ha sido culpa mía Me he pegado mucho al borde Pero mucho Y ha ido a aprovechar Porque antes Yo creo que ha sido el que he tirado yo antes Nada, tío Iba a saltar de plataforma Estaba esperando a que pasara el palo bien Me la he liado Ya tienes TikTok Hoy se cena ¿Cómo, cómo? ¿Cómo que ya tengo TikTok? Tengo TikTok Pero lo que he dicho antes Para darle like a Héctor Y poco más Y verme sus vídeos de ProTips Y eso A ver si sigo a Pedro Porque lo uso poco Chicos, lo siento Os he dejado solitos A los dos Pero es que no... Me he confiado ¿Sabes? De la gente De ese De ese verde Que está agarrando a Marcos Uno de esos... Cuidado, eh ¡Uuuh! ¡Chaval! ¡Ojo, eh! A ese, ese verde A ese verde ¡No, Marcos! ¡Uuuh! ¡Chaval! Vamos, Pedro Que tú puedes Cuidado con el verde, eh Que es traicionero Y el de la gorra también El Terry Bogart Cuidado con él No se ha soltado Y no ha querido saltar Amigo Claro Bueno, no pasa nada Don Gorri ¡Hala! El verde a la verga Ahora por el de la gorra Yo iría, eh Bueno, el de la gorra Se lo acaban de fundir Estos Cuidado con el largo El largo es peligroso, eh De los que quedan Yo creo que el largo Es el más puñetero ¡Uf! Terrible, eh Terrible Joder ¿Cómo lo están esquivando? Madre que los parió Que se han untado Flaver por el cuerpo Hala, uno menos Dos menos ¡Vámonos! GG, Pedro Puto amo Ahí estamos Buen team Sí, señor Pocodrilo lamentable Pero bueno Cómo me ha empujado Antes, tío Cómo me ha empujado El cabrón Ay, ahora me río Pero me he cagado En todos sus muertos Rey Club paga a Pedro ¡Jamás! Vámonos, chicos Tres coronas me faltan Ay, Dios mío Ya lo sé Dice También Qué humildad Tú tampoco tienes abuela Como Dante Quintro Vamos, vamos Vamos Que le cuesta A ver Por allí Por allí Siempre salimos los últimos, tío Yo no sé cómo lo hacemos ¡Aparta, perraco! Vamos, vamos, vamos Madre mía Madre mía El bicho Tremendo bodyblush Vamos, vamos, vamos Vamos Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Superman Pero no me ha salido bien ¡Hala! ¡Hala! ¡Wiii! Qué plancha, eh Se ha hecho daño la tripa El cocodrilo Tío, que se frena La magdalena Ahí la llevas Mira el random Cómo cae A ver ¿Alguien parado? Denuncia el canto, eh No Mira nuestro compañero Qué bien juega, eh Oh Es un espectáculo visual Bueno, por lo menos ha llegado Venga, vamos a dárselo Acabo de dárselo Sí, sí Sí, sí Sí, sí ¡Ay! ¡Aaah! Voy a hacer otra pasadiña Ya Ahí está, amigo Estaba poniendo nervioso y todo Anda, cómo mola la skin Rollo Parte delante de un color Parte de atrás de otro Mola Me ha gustado Me ha gustado Plim, 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 plim Bueno, yo lo he hecho demasiado lento La verdad Demasiado Despacito Rodando voy Reclo el cocodrilo dandí Sí, sí No Soy el cocodrilo sacamuelas Quintro Soy el cocodrilo sacamuelas Pero con tres coronas más De MB Es ese Con tres coronas más me dan el helado Vamos a jubilar al cocodrilo Sí, señor A ver Sí, sí que lo voy a jubilar Sí Sí que lo voy a jubilar Jubiladísimo Oh Jubiladísimo Se va a quedar el cocodrín Cocodrilón ¡Hala! ¡Qué hostia! Venga, va Me sirve Es que no estoy jugando bien, tío Con lo del mando no juego bien Tronco Quintro Te va a tocar hacer tu magia, eh Tienes que arreglarme este mando Tienes que hacer una de tus reparaciones, güey ¡Hala! ¡Qué hostia! Venga, dale De acuerdo Venga Uy, casi Me cuelo por el hueco ¡Oh! ¡No! ¡Cabrones! Oye, ¿por qué expone que Si pasan los cinco primeros ¿Por qué no sale la marca esa de peligro? ¡Joder, tío! Ah, porque no hemos entrado ninguno Vale, vale Joder, me creía que había entrado ya Pedro y Marcos Curao, eh Salvando, eh Ahora te leo, Quintro Madre, que no pasamos, eh Que no pasamos, tío Que no, que no, que no ¡No! ¡Qué falso! ¡Rápido! ¡No, tío! ¡No! ¡No! Si es que os lo he dicho antes Que teniendo el mando así Es como si jugárais con otro random ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Pero cocodrilo! ¡La madre que lo parió! ¡No, no llego, tío! ¡No! ¡Mira, mira, 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 mira! ¿Ves lo que hace? Lo siento, chicos Lo siento Pero con el mando así Lo siento muchísimo en el alma Sorry for Party Rocket Usa el de la Xbox, te dije, ya Pero lo quiero con el cable, Quintro Que el cable que tengo en el de la Xbox no va bien ¿Sabes? Ahí, los primeros Bueno, algo es algo Venga Ahí Ahí Y... Y... Salto de fe Ahí Cambia, corre ¡Mierda! ¡Quita, hombre! Me han pegado un estrellazo en la boca Me lo he comido, pero vamos Hay veces que no salto Me espero y tarda un huevo Y ahora que voy a saltar de golpe Claro, es que no lo estoy observando Ahí Ahí está Pedro El number one ¡Hala! ¿Pero qué haces, tío? Error de cálculo ¡Dios mío! Me falta concentración ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! A ver... A ver... ¡Vamos, vamos! ¡Ah! Ahí la llevas Bien ¿Algo más que se te rompa? Yo espero que no Yo espero que no Estoy fatal Y Ángelo se descojona El perraco Está en la sombra Para reírse de mí Qué cabrón ¿Qué tal, Ángelito? ¿Qué te cuentas, señor? ¡Parado! ¡Inactividad! ¡Amigo! ¡No te libras tú! ¡Vamos! Not bad ¡Hombre! Más uno Puto amo Digan lo que digan Quintro Ya sabes lo que ocurre, ¿no? Que los pelos del culo abrigan Hay ventilador Y martillaco, ¿eh? Cuidado ¡Cuidado! Los últimos ¿Cómo no? Para variar Vamos, vamos, vamos Muchachos Por aquí Corriendo ¡Vamos, vamos! ¡No! No me lo puedo puto creer Paso, paso Que voy sin frenos Rápido Rápido Al medio Al medio Al medio Mete lento Al medio Mira cómo tengo que ir Uy, que me hacen un sandwich Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos ¡Oh! ¡Hala! Tremendo saltaco Tremendo saltaco, ¿eh? ¡No! Me hacía ilusión esto ¡Ay, coño! Me he dicho que me hacía ilusión Ojo que vamos los séptimos, ¿eh? Solo quedas tú ¡Uf! En verdad Coger el martillo Creo que me ha dado más ventaja Que otra cosa, ¿no? Realmente Porque he entrado antes Vamos, vamos, vamos A hacer puntuaciones A muerte A muerte Entrando con un backflip Sí, claro Lo he controlado ¿En serio? Sí, sí ¿Por qué no? Vale Ese doradito Tiene muy buena pinta ¡Oh! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Cocodrilo, saca mierdas! ¡Qué hostia me he dado! ¡Cocodrilo, saca mierdas! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No hagas! ¡No hagas la croqueta! ¡No la hagas! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Levanta, hombre! ¡Tor día tumbao! ¡Qué cocodrilo más vago! ¡La virgen! ¡Vamos! Yo no cojo martillos Si no hubiera revedad, sí Pero para un nivel normalito ¡No! Tenía que haberme esperado Bueno, si está ya ¡Hala! Los number one Classified Classified number ones Y lo otro creo que es la final O no O todavía no es final No lo sé No lo sé I don't know my man Vamos a ver Igual es esa agonía otra vez Ay, esa agonía me odia, tío Bien, así ves Así da gusto Los saltos Saltos y esa agonía Y hielo fino Punto No están saliendo más Tío Las bolitas ¿Me vas a dejar con las ganas de una bolita? Ole Ole De verdad Vamos a ver A ver si no me hacen la guarrada de antes Cuidado que se escoña esto Mira como voto Nanino Nanino Mira como voto El cocodrilo Es así Ay Hay que saltar Hay que saltar No dejemos de saltar Salten y salten Y sigan saltando Hostia, este tiene el bimbote Qué perraco, ¿eh? Cómo me ha agarrado Hijo puta Hijo puta Está intentando tirarme Cuidado con este Cuidado con el bimbote Que es un perraco Casi, ¿eh? No, no lo he visto el palo, tío No lo he visto el palito Joder Os dejo solo siempre, macho Soy lamentable, ¿eh? Hasta el random está ahí Adiós, Marcos Bueno, Pedro es destroyer Pedro es un destroyer No votes tanto que te das Hay que votar Kintro Si no votas Te agarran Mientras estás votando Es más difícil que te agarren Si no lo haces Te agarran Y a la verga lupe, ¿sabes? Pero Pedro es puto amo Pedro juega a otro nivel, ¿eh? Pedro se los fulmina a todos esos A Marcos se los ha fulminado Un perraco Que ha venido después Dale, el bimbote se fue a la verga Hace un rato ya, ¿eh? Se fue a la verga el bimbote ¿Por qué me suena a pan? El bimbote Me suena a pan Vamos, vamos, perdidito Ojo, que está ahí el random, ¿eh? Aguantando como un champion Joder Antes no he visto el palo, tío Es que se me va la fresa Ojo Ahí va, no Es que es complicado a veces agarrar bien, ¿eh? Vale, uno menos Venga, vamos Que queda el de la bandanita El de la bandaneta Y la bandaneta ¡Uy! ¡Hala! Estremendo saltaco, ¿eh? Adiós ¿Se ha caído? Sí ¡Vámonos! GG, Pedro Qué puto amo, tío Qué reputísimo amo Sí, señor Si te la agarran, mejor Dice el otro Ahí estamos Venga, me echo una más, chicos GG Ah, coño Digo, ¿dónde estoy? Vamos, cocodrilito Vaya por Dios Por aquí, por aquí Oh, carena Bendita el bodyblock Es impresionante Es una mezcla entre increíble e impresionante Dejarme pasar Perracas Ojo, Marcos, ¿eh? Ahí va Al ataque ¡Hala! ¡No! ¡Qué triste! ¡Qué triste! ¡Mira este! ¡Está probando puertas El tío Pero, ¿qué hace? Vamos, vamos, vamos Coño Solo queda él Si ya te gusta Si ya te gusta A ver si no le va bien La dirección de este Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no ¡Oh, no! Cuidado que aquí me guarrean mucho también Son expertos guarreadores Voy a ver si me sale Lo del centro Bueno, igual no hay palo, ¿eh? Si no hay palo Sí, sí hay palo, sí Sí que hay palo, sí A ver si me sale Si no va nadie Que igual van todos ahí A... ¿Sabes? A piñón Los perracos Vamos a ver Ya te digo que si van todos a piñón A ver, Mongus Este sitio es mío, cabrón Apartaos ¡Oh! Las saltadiñas, ¿eh? ¡No! ¡No, tío! Vergüenza ajena Vergüenza ajena Estaba votándolo más bien Hasta que llegaron los perracos Y me tocaron los huevos Mira a Pedro Asesinando por ahí Por el fondo Me ha parecido verle No sé si ha sido Pedro O que se ha caído alguien A ver La asesinación Y Marco se queda ahí en la esquinita Tan a gusto Manzanaca ¡Uf! ¡Uh! ¡Adiós! ¡Madre mía! ¡Qué bueno, tío! ¿Qué tenemos? ¿Al perrito caliente De compañero? ¡Ah, no! ¡Ah, no! El de arriba El de la bandana Sí, 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 sí Venga, que sea uno Un rino Las cosas sencillas Por favor ¡One rino! ¡One rino! Tío, ¿por qué? Es que se ve Un poco raro, ¿no? ¿O soy yo? No lo sé, tío No lo sé Tres rinos ¡Ja, ja! Me descojono Me descojono ¡Rapidez, rapidez! ¡Oh! De mira Grinchy, ¿eh? ¡Oh, Marcos! ¡Oh, oh! Yo hago esto ¡Que te pueden tirar también! Sí Te pueden tirar perfectamente Pero Creo que así Te la juegas menos ¡Oh! ¡Hostia! ¡Oh, se cayó el... Se cayó el random ¡Oh! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Pedro también se cayó! ¡Hala! ¡What the fuck! Ahí, aguantando Como un champion Ahí estamos Otra vez por debajo De la valla, tío Tremenda estafa Pero es que sale Y si rebota Si pilla por ahí También entra Le han puesto físicas Hasta la valla ¡Ja, ja, ja! Bueno, hemos pasado Lo importante ¡Hostia! Estamos pocos, ¿eh? Venga, va A ver si nos hacemos El... Voy a dejar pasar A Pedro Para que no me Me dé con un viento Cuando pase Es que lo de Pedro Es otro nivel, tío Vale, Marcos Sale detrás Pero más atrás Sale el random Así que Pasa pa' ahí Pedro ¡Oh! Fatal Fatal, fatal ¿Vale? ¡Oh! No, tío No, hombre ¿Cómo haces esas cosas Con el cuerpo humano? ¿Pero qué me está ocurriendo? Vale, vale, vale Cuidado, ¿eh? Que voy flying Madre mía Pedro Ya ha entrado, chaval Increíble Incresionante ¡Ay, Marcos! Le he visto volando Esto es random Total, ¿eh? A ver Venga, otro bote Bote, bote, bote Y pa' adentro Ahí estamos Y ahí está Marcos También Mira el random ¿Qué le se lo pasa? ¿Alguien parado? No creo, ¿no? ¡Vamos, compañero! ¡Que tú puedes! Está intentando Hacer el truco, ¿eh? Yo creo Ah, no No, no, no Yo creo que es que no No Lo está intentando Pero no le sale Yo creo, ¿eh? Sí, bueno Más o menos Le sale Más o menos Mira ese escondido ¿Qué hacía ahí escondido? Mmm ¿Qué estaría haciendo El jamborrillo, eh? Madre que lo parió A ver si tocan las bolitas Como final Estaría bien Antes de irme A la verga ¡Ay, el random! Mírale, mírale Que bien se lo pasa, ¿eh? Es feliz El chaval Es feliz Menos mal que estamos Ahí marcados Los primeros Si no Y el caso es que Lleva la bandana esa Que antes los que han tocado Con la bandana esa Cuidado, ¿eh? Pero vamos Que no tiene nada que ver No creo que sea una skin especial Ni nada de eso Mírale, mírale Hasta Ángelo se parte Hasta Ángelo se parte Los huevos Del random Me está poniendo muy nervioso ¿Qué quedan ellos dos? Ellos dos Están compañeros así ¿Sabes? Si no van a entrar Si es que no van a entrar Si es que no van a entrar Ya el flipado Carrito, carrito Ay, qué triste No me he fijado En qué logo tenía Ala, se viene final Y se llevará la corona Sí Tiene pinta Voy a saltar A la de adelante A la derecha Ahí está Que tengo enfrente Hola, Pedro Oh, madre mía Puto amo, Pedro Me voy para abajo Me voy para abajo Oh, no, tío Tarde, tronco Tarde Me tenía que haber tirado antes Tú no vas a pasar de aquí Oh, mierda Lo siento, Pedro Me ha dejado un huevo De plataformas arriba, tío Pero un huevo, eh Un reverendo huevardo Ahí, ahí Me ha llegado Casi, casi Ve a por el random Bueno, va Pedro Para no juntarnos todos ahí Uf, por mirar para otro lado Cuidado que me despisto Y se me van las plataformas, tío ¿Quién se ha caído? Ah, el random Se pegó tremenda hostia Vale, aguantamos Así, poquito a poco No tenemos prisa Estamos aquí A buen recaudo Tranquilamente Vamos saltando Poquito a poco Sin prisa No hay ninguna prisa Con toda la calma Con toda la calma del mundo Con las calmas, güey Ahí Vale 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 Vale, Marco se fue No, no, no Y yo también me he ido Madre mía Pedro Eres nuestra última esperanza Yo me he pegado Tremebunda Hostia Ah, pero tiene la de ganar Bueno, aunque el de abajo Cuidado, eh Que tiene muchas plataformas El tío Vale Vale Ahí está Joder Qué nivelaco, eh Cuando lo enganche Lo voy a enganchar Bien enganchado Vamos, Pedro Putosamos Tremendo Pedro Va con la tula en la mano Pero siempre, eh No falla GG, chicos Ha estado muy bien Mira, me faltan dos coronas Para el lado Ya tengo ahí Un par de coronitas Que me faltan Nada más I am the storm That is the cross The fall of peace Black clouds in high isolation I am reclaimer of my name 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 I am reclaimer of my name